hola chavales qué tal después de tanto tiempo vuelvo a estar aquí aunque no lo creáis sí que verdad soy yo ese equipo y eres el canal de fifa así este vídeo inaugurando fifa 14 os traigo como ya veréis en el título mi primera plantilla entre comillas ya que tengo muchísimos jugadores los cuales quiero probar y muchos de ellos están en el banquillo ya que no no tienen sitio sin más espera voy a enseñar ya el equipo porque yo creo que va a ser bastante largo explicaros cada uno de los jugadores y que me gusta de ellos vamos a empezar por abajo yo creo que no hay duda el lateral izquierdo no había otro sinceramente si no me equivoco creo que es el lateral izquierdo con más ritmo de la liga como ya veis es un equipo entero de platas porque porque es un equipo de plata porque de mi punto de vista son jugadores que nada más empezar el juego van a valer poco o sea quiere decir ahora mismo no son jugadores caros pero que a la larga estos jugadores siempre suben el precio quiere decir el arabi es un jugador que como ahora veréis me ha costado dos mil quinientas monedas y si no me equivoco ahora está casi por cuatro mil o sea son jugadores que de principio no son nada caros pero luego el precio sube entonces a mí me gusta ficharlos y luego cuando empieza el juego por venderlo y así tiene ya un buen margen de monedas bueno vamos a ir vamos a empezar por lo que vamos a seguir con lo que por lo que estábamos lateral izquierdo no había otro era el más rápido yo lo pruebe el año pasado y no era nada malo angulo me gusta como jugador no es malo la defensa la verdad tengo tres centrales los cuales me quiero probar uno en nacho otro es ángel eri joder vaya nombre tiene el colega ángel eri muy bien muy bien javi y luego cada muro estos son los tres jugadores los tres centrales los cuales quiero probar porque la verdad yo creo que van a ser buenos los tres ya que tienen un ritmo muy decente y la defensa en ninguno es mala como veis 70 todos tienen más de 70 de defensa qué es lo que no me gusta de cada muro que tiene alto de ataque y creo que me la va a liar bastante por eso es el defensa que tengo en el banquillo luego vamos al lateral derecho tengo a nelson jugador que el año pasado ya era muy bueno yo creo que este año será un poco más caro por el hecho de no sé porque juegan otro equipo y porque sale más guapo en la foto que queréis contigo yo creo que que valdrá bastante monedas al principio como veis 88 de ritmo tiene bastante regate de defensa no está nada mal para ser un lateral luego para sustituir le tengo a ley creo que se dice así matarme si no si no es verdad ahora aquí joder vaya lío como veis 83 de ritmo 73 de defensa es un jugador muy completo lo malo de este jugador que espérate que no sí que creo que tenía alto de ataque igual que nelson entre los dos me quedé con nelson porque era el más rápido si ya que sube pues como tiene velocidad baja más rápido yo creo que también será muy bueno que lo pondré bastante en el equipo cuando el otro se canse y que los dos me rendirán perfectamente luego seguimos los medios centros defensivos tengo exactamente tres en el equipo si no me equivoco si mao mate porque lo pongo titular porque corre un montón una barbaridad tiene defensa también bastante y en una cabeza que no nada mala para hacer de plata la verdad yo creo que este jugador será muy bueno luego el del sevilla no es un jugador rápido pero tiene bastante defensa y es muy bueno de cabeza yo creo que este jugador dará mucho de sí y si no pues oye hago así pongo al oyer que también tiene unos stats que te cagas como ya estáis viendo ahora mismo 72 de ritmo 73 de defensa y 71 de cabeza el año pasado era central lo han cambiado medio centro defensivo sí que están de igual de chetao no creo que este jugador sea malo por ningún lado ya os digo si este no me rinde si el del sevilla no me rinde pues pues ya está tengo cambio y además muy bueno vamos a medio izquierdo tengo a pereira jugador que el año pasado jugaba en el mallorca si no me equivoco y este año la verdad es que los stats que tiene son impresionantes no sé si son iguales que los del año pasado yo creo que tienen uno de ritmo más si no me equivoco yo creo que este jugador va a dar mucho mucho en este juego me va a dar muchas victorias y lo mismo si este jugador no me rinde tengo a otro otro grande como el piati jugador del valencia que ya veis es un chetao me lo he llevado por por dos mil trescientas monedas creo que ahora está por cuatro mil si no me equivoco ya os digo son jugadores que los fichas pronto y luego sólo suben de dinero sólo suben y tú ganas si no te gusta lo vendes y ya ganas dinero ganas por todos lados como veis piati tiene cuatro de filigrana pereira creo que tiene tres solo seguimos por el otro lado un jugador que me ha costado baratísimo como es aquí no jugador que me ha costado trescientas cincuenta monedas una barbaridad muy baratos un jugador que verdaderamente si no me equivoco ahora mismo creo que está cuatro mil quinientas cinco mil no sé si ha subido el mercado tuve mucha suerte comprándolo a este precio ya os lo digo jugador que es nuevo en esta liga 90 de ritmo cuatro y cuatro de cuatro cuatro de filigrana cuatro de pierna mala no es muy alto la altura no no es mucha por eso no creo que suba mucho el precio pero yo creo que algo más subirá el tiro por lo que pone aquí no tiene pinta de ser mucho pero ya sabéis que en los platas nunca se sabe porque mirar a mayuca el año pasado tenía un tiro parecido y si no me equivoco era de los que mejor chuta van el juego luego seguimos bueno espera os digo el cambio que tengo aquí ya que creo que tengo dos cambios no uno dos tengo a chumetra jugador también muy bueno 88 de ritmo 75 de regate una bestia y a unas malas el zar jugador que el año pasado hizo muy buenos partidos como veis 81 de ritmo no tiene mucho pero tiene 82 de regate que yo creo que le hagan ser un jugadorazo y bueno no no hay fallos y no me gusta un o uno pues pongo al otro luego de mco tengo a rabello jugador del sevilla por lo que dice en los vídeos de youtube es un jugador muy bueno como veis los stats no está nada mal 81 de ritmo 81 de regate tiene un pase muy bueno también el tiro como ya os digo nunca se puede saber porque los de plata puede que ponga que tienen un tiro muy malo y luego es totalmente lo contrario igual que antes si no me gusta tengo un cambio que también es buenísimo como es jonathan pereira jugador que el año pasado era muy caro por el hecho de que era delantero pero bueno mp no creo que haya mucha diferencia también subirá el precio bastante y si no me equivoco tenía otro jugador que también espero mucho de él si aquí lo tengo jugador de granada brahimi 60 y 76 de ritmo 83 defensa una barbaridad para ser de plata 72 de pase ya os digo son jugadores muy parecidos brahimi y raba y rabello pero pero no se ha puesto más por rapello y si no pues cambiamos y a ver qué sale luego pasamos a delantera aquí tengo mucho material exactamente creo que tengo cuatro jugadores como veis uche porque tengo uche porque es alto tiene cuatro de filigrana cuatro de pierna mala tiene mucho ritmo tiene un chute muy bueno tiene regate tiene cabeza la verdad es un jugador que que de primera se impresiona y ahí está en el equipo titular si no me gusta por lo mismo tengo aquí si no me si tengo a diaguara jugador que yo creo que va a dar mucho en este fifa como veis 79 de ritmo 70 de regate 82 de cabeza en un jugador de plata es muchísimo el de tiro creo que tenía un long shot muy bueno una potencia de tiros muy buenas mirar la foto por footgeat si si no si no lo creéis luego el arabi jugador que todos los años es buenísimo yo de este jugador yo creo que que no puedo contar nada ya ya lo sabréis vosotros mismos no es un jugador muy rápido pero como veis 85 de regate si no me equivoco de plata es de los jugadores que más tiene 82 a 76 de tiro 76 de tiro en un jugador de plata es una barbaridad y 68 de cabeza es un jugador muy alto que no y la verdad que salta bastante bien por lo menos el año pasado lo hacía este año seguramente sea igual no creo que haya mucha diferencia como veis un 82 me costó 2500 monedas tiene 4 y 4 de pierna mala y seguimos por lerson o sea lerson y cuidado larson jugador de 87 el ritmo el más barato de la plantilla si no me equivoco de delanteros y yo creo yo creo que estos jugadores no subirán mucho ya que la media no es muy elevada pero pero no creo para nada que sea un jugador malo como veis tiene unos estados bastante buenos para hacer de plata y qué deciros más chicos es en mi equipo de plata si queréis os enseño a los jugadores que tengo en miraba acaban acabo de vender a acabo de vender a marcos au por 4.500 monedas os enseño lo que tengo allí mira tengo el portero no se ha hablado del portero el carne carnecis que me da miedo pronunciarlo mal para que luego me pongáis en los comentarios esto no se ha ido así cabrones como veis tiene unos stats que te cagas para ser un portero de plata mirarlo vosotros mismos 76 de estirada 72 de reflejos 73 de parada 70 de saque 79 de posición una máquina luego estoy fichando ahora estoy intentando hacerme un equipo de serie a ya lo enseñaré en un futuro por ahora os enseño los cuantos jugadores los cuales yo creo que van a subir bastante uno es carmona medio centro como veis de unos stats muy buenos y la verdad es que este jugador no es nada caro ahora mismo no me acuerdo bien bien cuánto me costó pero creo que no llegaba ni a mil ochocientas monedas y luego izco jugador que el año pasado ya era una bestia pero pero oye en este fifa ahora mismo no es un jugador muy caro y digo me voy a traer a ficharlo y que luego suba y yo lo pueda vender a un precio bastante elevado como veis muy parecido al anterior unos al anterior unos stats muy buenos y que más deciros chicos esta es mi plantilla espero que os haya gustado espero traer los vídeos más a menudo y adiós